Pero continuamos con información porque una agrupación musical estadounidense quiso despedir el 2011 en nuestro país y es que la música que interpretan sus cinco integrantes es bastante contagiosa ya que contiene rock con vallenato, cumbia y reggae. Uno de sus temas es Vamos Pa'lante y justamente esto es lo que nos dicen a todos los ecuatorianos. Contagios es el nombre de esta agrupación. Y venimos a celebrar este fin de año con buenas noticias, con un mensaje positivo. Y es que la mezcla de guitarras flamencas con ritmos tropicales y fuerte energía del rock and roll verdaderamente nos contagia. Y alegría, gozo y paz que puedes disfrutar y es lo que queremos transmitir con nuestras músicas. Tengan esperanza y fe para que vean que el año 2012 va a ser aún mejor que el 2011. Somos el grupo Contagios y queremos animarles a que sigan conectados aquí con este programa de Boca en Boca. Y como dice nuestro grupo, vamos pa'lante mi gente. Gatti Melgar de Boca en Boca.